Tenemos canchas de casi todas las escuelas, casi todas las escuelas, yo creo, no sé si haya alguna que otra, tienen su área deportiva, su cachita de básquetbol, cuando menos. Sí, lo que pasa es que ahora ya no tienen maestros. La clase de educación física como matrícula desapareció de la currícula de la educación básica. Ahora nada más está un maestro con otra metodología, no sé cómo explicarlo ahorita, no tengo el dato. Sí, con otro objetivo, más que con otro objetivo. Exactamente, y lo que antes nosotros disfrutamos con los maestros que nos tocó en la secundaria y en la preparatoria, que ponían, invertían su tiempo para irnos a entrenar todas las tardes o en el mismo horario, pero le echaban más ganas, incluso pues a veces nos íbamos en los peceros, que es un transporte de un vehículo que había antes, que ya no existe, era pecero porque cobraban un peso, pagaban de su bolsa.